Despejado, algo de nubes bajas han comenzado a ingresar a través de la costa con temperaturas muy confortables precisamente en el litoral, en esos 60 a 70 grados. En casa, esta alerta entra en vigor el próximo lunes hasta el miércoles. Esto significa que los días más críticos de calor los vamos a tener a partir del lunes. En casa, esos pequeños detalles harán que usted pueda aportar a esa mejoría en cuanto a la calidad del aire. Nosotros amaneciendo en esos 60 grados y ese café que va a necesitar para mañana, pues mire, grande para que pueda calentarse. El calor se queda con nosotros al menos hasta el próximo sábado, pero esa posibilidad de lluvia se incrementa para el fin de semana. La del condado de Los Ángeles, el Valle de Santa Clarita, Valle de San Fernando, esta lluvia se debe extender inclusive a las 7 de la noche. Esa proyección del modelo. Mucho frío y esa abundante nubosidad al amanecer. Vemos aquí justamente lo que muestra el modelo. Vamos a analizar. Rápidamente le explico el por qué se están reportando temperaturas tan frías al amanecer. A perder intensidad, pero ya en la noche, como el aire va a comenzar a enfriarse, comenzará a nevar. Así que aquí la proyección de esos impactos referentes a este sistema. Rápidamente le explico el por qué se están reportando temperaturas tan frías. Rápidamente le explico el por qué se están reportando temperaturas tan frías. Rápidamente le explico el por qué se están reportando temperaturas tan frías.